Yeah, eh, eh, controlando por la calle Yeah, eh, eh, sigo siendo mi desmadre Yeah, eh, eh, al estilo criminal Yeah, eh, eh, te podemos disparar, wey Yeah, eh, eh, controlando por la calle Yeah, eh, eh, sigo siendo mi desmadre Yeah, eh, eh, al estilo criminal Yeah, eh, eh, te podemos disparar, wey Salgo a la stream, me quemo un jump Poco en la poli, andamos con tú Vas a morir por hocicón Si te apendejas, te llueve la glú Cortando snip, tomando ron Cuida tu perra, que te doy bafón Quieres subir a mi pachón Y lo menea como profesión Yo no paro de prender Bromas que quieren chingar Conmigo no la van a hacer Conmigo no la van a hacer Tu perra haciéndome twerk Sola se empieza a menear Pero no la quiero ver Ando con mi click ahí No importa qué Hablen de mí con la sativa Vuelo así Y cocaína en la nariz Que no hay salida por aquí Si lo gano estoy así Saludo pa' todos mis jeans Si quieren bronca estoy aquí Pecando porque no hay de otra Ah, vagando con el alma rota Ah, en la calle todo sea loca Ah, en la HL la menciono Oh, pecando porque no hay de otra Ah, vagando con el alma rota Ah, en la calle todo sea loca Ah, ah, el HL la menciono Yeah, eh, eh, controlando por la calle Yeah, eh, eh, sigo siendo mi desmadre Yeah, eh, eh, al estilo criminal Yeah, eh, te podemos disparar Yeah, eh, eh, controlando por la calle Yeah, eh, eh, sigo siendo mi desmadre Al estilo criminal, te podemos disparar Controlando por la calle, sigo siendo mi alma Al estilo criminal, te podemos disparar Controlando por la calle, sigo siendo mi alma Al estilo criminal, te podemos disparar Oh boy, you ain't dumb on this one Al estilo criminal, te podemos disparar